Nuevo León podría recibir el presupuesto más alto en su historia, pues se acaba de autorizar la cantidad de 5.670 millones de pesos para el 2011, pero también se espera que lleguen a la entidad 5.000 millones para el Fondo de Reconstrucción, lo cual podría dar una suma de más de 10.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos adicionales por una sola vez, no recurrentes, y que se destinarán a los trabajos de reconstrucción por los daños provocados por el fenómeno Álex. Estamos abajo de una cifra superior a los 10.000 millones de pesos, muy probablemente la cifra de inversión federal más importante en la historia del Estado. Aproximadamente el 12% preliminar en inversión únicamente. Habrá que esperar el tema de los fondos, de gastos, en otras de las áreas en donde conforme pasen los días vamos a ir llenando los cajones, seguramente esta cantidad va a incrementar de manera importante. El Fondo de Reconstrucción, que va a ser únicamente por un año, es decir, para el 2011, ya para el 2012 no se presentará, sino será únicamente para un año, nos va a permitir cumplir mucho más rápido las obras de reconstrucción que tanto requieren nuestra ciudad.